Oración poderosa a San José para pedir por un trabajo urgente. Oh querido San José, mi bendito escolta y único guardián, el más juicioso y bondadoso hombre con un corazón tan noble y un alma armónica y gloriosa, llena de afecto, acudo ya en mi agobia a ti para pedir tu auxilio. Pon tus amorosas manos en mi crítico problema laboral y solicita al Dios Creador que con su bondad inagotable esperanza su Espíritu Santo encima de mí y que su majestuosa disposición me salven y den solución a tan desesperada situación. San José, jefe y dirigente de la Sagrada Familia, el más confiado y obediente hacia la voluntad de Dios, con una fidelidad intachable como esposo y el más honorario padre adoptivo, que con el sudor y rasguño de tus manos diste alimento a tu familia por el profundo amor que guardaste en el Divino Niño y la Virgen María. Te imploro para que utilices tu poder interceptor y de este presente en mis complicados problemas y me liberes de esta desesperación que me pisotea. Pide por mí para que las puertas me sean abiertas y consiga urgentemente el empleo o negocio propio para que de su sustento que me ayude a salir de tan grave complicación. Un ejemplo digno, honorable, estable y bien pagado, con el que sea capaz de hacerme cargo de los gastos de mi aposento, un trabajo en el que me emplee y desarrolle mis habilidades, que me ayude a explorar y a experimentar para aumentar mi voluntad como ser humano y me permita seguir teniendo conexión con mi Dios Todopoderoso. Tú, que lo inalcanzable lo pones en el asfalto para nosotros. Tú, que sabes de mis requerimientos corporales, espirituales y materiales. Auxílame para que seas tú quien me ayude a salir de estos malos ratos, de tu despensa de medidas para los problemas. Dame un poco de aquello que necesito para resolver todo lo que me congoja a mi familia. Haz que prontamente mis motivaciones y esfuerzos por querer seguir adelante. Se vean premiadas con un trabajo que tenga la capacidad de traerme riquezas abundantes y prosperidad. Oh, mi querido San José no me defraudes comunícate con Dios para que logre conseguir lo que con sencillez y mucha fe de todo corazón te pido. San José alabado y querido pastor mío tú, que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes déjame aprender de ti amar, adorar, alabar y ser fiel al servidor de nuestro Dios creador, hijo salvador y espíritu santo glorificador e intercesión de la santísima madre virgen María de tal forma que tú con tu dévota entrega lograste hacerlo. Protégeme resguárdame resguárdame ayúdame cuídame haz descender de los cielos lo que tan urgentemente necesito dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia dame cuidado y silencio para salir exitoso de las desesperanzas y complicaciones de mi vida y ante nada brindame tu infinita seguridad con la finalidad de que motivado por ti y dispuesto a seguir tus pasos sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas para así lograr alcanzar la perpetua alegría que sólo la patria celestial sabe dar por Jesús mi Señor y Salvador raci sea amén